Hola amigos, aquí trayéndoles esta noticia y es que el día de hoy José Joel hizo un comunicado de prensa hace apenas unos minutos en su cuenta de Twitter, José Joel Oficial, y dice así, Familia, fans, amigos, por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación al hecho acontecido ayer, desde hace un año se inició una denuncia penal en contra de Brian Fanier por usurpación de identidad, como es de todos conocidos, esta persona se vende y se presenta como hijo de José José, así mismo es de todos sabidos que mi padre José José aceptó hacerse una prueba de ADN con resultado negativo, A pesar de esta conclusión y las palabras de mi padre negando cualquier parentesco sanguíneo, Brian continúa insistiendo en lo contrario, inventando, desacreditando y denostando la memoria de mi papá. En numerosas ocasiones me ha ofrecido a que me haga una prueba más de ADN y ahora reitero este ofrecimiento. Lo único que pretendo es aclarar este penoso incidente que lo único que hace es deshonrar la memoria y el maravilloso legado de mi padre José José, y al mismo tiempo evitar que se sigan aprovechando del carácter tan noble y bondadoso que siempre demostró. A todos ustedes como siempre les agradezco su atención, apoyo e interés, su amigo José Joel. Una de las cosas que manifiestan nuestros seguidores es que aunque Manuel José se hiciera la prueba de ADN, esta saldría negativa porque el verdadero padre de José Joel es alguien más. De hecho, aquí está la fotografía de Rafael del Río, con el cual el cantante hijo de José José tiene bastante parecido. A lo que en determinado caso, si quisieran una prueba de ADN más confiable, tendría que ser la misma Sarita, ya que es una de las tres que más parecido tiene con el cantante José José. Otra cosa que reclaman mis seguidores es que por qué me refiero a José Joel y no como su verdadero nombre, que es José Francisco Carmelo Augusto Sosa Moroña. La verdad es que es más conocido como José Joel porque es un hombre artístico, José por su padre y Joel por su madre Anel. Y aclarando esta situación, no me queda más que confirmar que hay un acto penal en contra de Manuel José y que en la forma en que se resuelva, también me causa bastante curiosidad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Gracias.